bueno en este vídeo estamos vamos a abrir el cofre de elección no y acá antes estamos pasando esto de un cofre gigante que falló que falló me tiró la madre cuando vi que no salió épica quedé feliz pero me salió la mitad de las especiales y el cofre del clan yo ya no sé qué hacer con el cofre del clan pero es porque no me sale ni una legendaria pero hoy en el cofre de elección me va a salir y para elegir estoy seguro estoy seguro y le tengo fe aunque ya conozco más de tres personas tuve que hacer el corte porque yo seguía hablando y el clip del vídeo ya había terminado estaba diciendo tuve que conocía más tres conocí conozco más de tres personas que llegaron a más de 4.300 y no le salió cofre no le salió la carta legendaria así que vamos a ver cómo como hice alguno que no le salió ni el cofre vamos a ver dale dale ahí está ahí está mi cofre me asustó me asustó 4.309 batir récord me quedé pensando no tengo cofre para mí no importa no lo puedo guardar para después que lo quiero guardar para quería este para el final bueno si no me equivoco tiene que salir 151 cartas estoy cagadísimo en mi primer cofre de combatientes 2 es el primero de elección vamos a darle caña yo creo que comunes especiales épicas no importa que salga lo que quiera salir 2981 de oro bien 60 descargas o 60 morteros yo voy a elegir mortero porque dije mortero o cañón no voy a elegir la descarga es que me está dando miedo igual va bien va bien va bien vamos que sale 6 acá vamos a elegir el pk porque pero acá ya no hay legendario acá estoy seguro que no ojo 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 76 megas birro vamos a elegir porque se ariete de porquería ahí te sale otras épicas me dicen legendaria hasta en este cofre que agarro agarro el principio oscuro yo no te lo puedo creer que bronca que bronca o agarro esto agarro agarro el esqueleto gigante agarro el esqueleto gigante lo puedo subir no lo uso pero no lo voy a subir y ahí está ahí está mi fracaso ahí está para eso me mate subiendo a 4300 copas vamos a abrir esto ya rápido capaz que tenemos un poquito de suerte voy a abrir esto porque no voy a poder jugar que bronca vos pero está este todavía tío que está este tío que está este vamos a pedir noble como sabemos que j usa noble si j usa noble agarra el micrófono acá y voy a cumplir con lo que hacemos siempre de no hablar en este cofre del clan que si no hablo a veces sale y la mayoría de veces que no digo lo que va saliendo sale en la carta así me gusta ponis que me mande los 8 nobles voy a tirar con mano abierta si no vamos a abrir el cofre no no ya no me retiro de Clash Royale me parece bueno dentro de todo si les gustó el vídeo si les gustó verme sufrir mande los ríos y suscríbanse nos vemos pronto